A ver qué pasa, va a venir entonces el tiro libre, atención señoras y señores, ahí va Roldán, levanta el centro, punto penal, cabezazo, gol. Gol de Unión, entró por el medio el área Brite, qué solo que entró, cabeció y la puso contra el segundo palo. Parado Rochet, que había tenido buenas reacciones, se para, se parte en dos pedazos este estadio, vamos, grita el jugador de Unión. Un buen centro a la olla y adentro, bueno, cuidado, me parece que Nacional tiene que defender, pero tiene que atacar. Hay que hacer otro gol, conti más goles hagas, más posibilidad tener de seguir vos. Decí, Menso. Bueno, cómo se pone la serie, se pone on fire esta serie de vuelta en los octavos de final de la Sudamericana, lo habíamos dicho. Unión era muy bueno por abajo y también va bien por arriba, y en lo previo era lo que habíamos hablado con Eugenio, ¿no? Se hace fuerte el número 22 arriba, Manuel Brite, que ya había avisado en el primer tiempo, ojo con esto. Bueno, se venía Unión ahora, Nacional la manda al córner, ¿cómo la ves Eugenio? ¿Cómo la ves? ¿Qué tenemos que hacer para no sufrir tanto? Por supuesto, cabeza, porque si este gol nos hicieron es porque nos faltó cabeza. No puede haber una persona sola que cabecee. Bueno, ya pasó, fantástico. Ahora, defender lo más posible, digo, no se enojen, ¿eh? Hacer tiempo, administrar cada pelota quieta, cada salida al hotball. ¿A ustedes les parece estúpido? No lo es. El Torito Rodríguez, entonces, señoras y señores, al campo de juego, ahí va Nacional, por derecha, entonces. Buena pelota para Zavala, Zavala para Tormino, Tormino, el área está, ahí está, Mestela que está, viene para atrás y está, ¡lo gol! Gol, gol, para mí el colo, para mí el colo, gol, de Uruguay, de Uruguay, de Nacional, pero de Uruguay porque representa Nacional Uruguay. Hoy Uruguay es Nacional, Nacional es Uruguay, gran jugada por derecha y el colo Ramírez defiene arriba, defiene arriba, contra la derecha, el arquero empató el partido, respiren Uruguayo, que tenemos representante para rato, Nacional 1, Uruguay 1, Unión, Unión de Santa Fe de Argentina 1, el gol del colo, Enzo. Y todo arranca con Diego de Zavala, ¿no? Teniendo la pelota, gambeteando por la zona del sector derecho, le da ese pase cortito en profundidad a Leandro Tormin que penetró sobre el área mayor, el pase al medio en el área chica para que entre nomás Juan Ignacio Ramírez a los 78 minutos del segundo tiempo para que solo en la puja y la mande a abordar, Nacional empata el partido y pone en el global 3 a 1 a la puerta de los cuartos de finales, conjunto tricolor. ¿Cómo viste ese gol, Eugenio? ¿Cómo lo viste? Perdón, perdón, no quiero ser alabancioso, pero yo lo anuncié, era así, era así, porque todo está bien, todo está bien, meta y meta, nosotros tenemos que marcar a nuestro contrario, no puede cabecear solo, pero en el último caso, una pelota filtrada, el colo, la metió. El colo para Cándido, Cándido para Carvazo, Carvazo para el colo, sale bien, marca y Chava tocando la Portizo, sale unión con Portizo, Portizo para Corbalán, Corbalán para Castillón, Castillón abrió la pelota por izquierda, se viene picando ahora, ahora Castillón que busca la devolución, pero la tiene Peralta Bauer, Perota Bauer, en la mitad de la cancha, tocó para Portizo, Portizo para Machuca, Machuca quiere meter para Brite, la pelota rebotó en la defensa tricolor, le quedó a Machuca, marca con todo, devolviendo fuerte en el medio el equipo tricolor, la pelota en la mitad de la cancha, la baja Nacional va para Torbino, Torbín giró inteligentemente, desqueró al Torito, trazo un rebote, tocó por derecha para el Pumita, agarrate Catalina, se viene Nacional, por otro va el Pumita, ahí está, ahí está el Pumita, tiró, se leca por el arquero, ¡gol! 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 De Uruguay, de Uruguay, de Nacional, de Nacional, del Pumita, el Pumita, de contragolpe liquidation, el Puma ahí adentro, se le escapa al arquero, pero agárrense en de las manos, cantaría el Puma, arriba muchachos, agárrense en de las manos, todos juntos conmigo, todos juntos, Uruguayo, todos juntos, Uruguayo, porque hoy en Nacional es Uruguay, y sigue representándonos, Uruguay, Uruguay, ¿cómo viste ese golenzo? Y llegó, llegó ahora sí, liquiado, lo liquido Nacional, el partido, el pase por derecha para Pumita Rodríguez, con toda la cancha, todo a su favor, para el lateral derecho de Nacional, lo habíamos dicho, como le sirvió las variantes a Pablo Repeto, llegó el segundo para el tricolor, una gran jugada por derecha, hasta la línea final, no más, el número 44, remató derecha, se le escapó a Santiago M.L., adentro y a mandarla a guardar, Nacional 2, Unión 1, en el global 4 a 1, cerró la llave, cerró la serie, el conjunto tricolor, se clasificará a los cuartos de final de la compra del Sudamericano.